Amado hermano, que el Señor les bendiga. Además decirle cómo estoy. Estoy muy nerviosa, pero confiando en el Señor. Si nosotros pensáramos que son nuestras fuerzas, no necesitaríamos al Señor. Pero todo lo pueden decir que no es verdadero. Amén. Amén hermano. Antes de la palabra, quiero que por favor oremos. Que usted se pueda poner de pie. Que el hermano pueda orar y clamar por su vida, por su corazón. Y por mi vida también, por favor. Amén. Amado Dios, oramos en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Padre, Señor. Yo repito, Señor, todo espíritu, Señor, engañador, Señor. Toda voz, Señor, que me dice que no puedo, Padre. Yo la repito, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Por su espíritu, Señor, que lo eches, Señor, en cárceles de vinierta, Padre. Señor, reconocemos que dependemos de ti, Señor. Señor, me acuerdo que en esta hora, Padre, sea tu espíritu santo, Señor, sobre nosotros, Señor. Señor, sobre mi vida, Señor, sobre la vida de mis hermanos. Aquí están los pueblos, Señor. Amado Rey, atento a tus palabras, Señor. Padre, amado, reconozco que no soy digna de llevar, Dios mío, a aportar tus palabras, Señor. Pero, Señor, ahí yo, Señor, vivo la gracia de Cristo, Señor. Que tú me das el privilegio de llevar tus palabras, Señor, me siento digna. Señor, Señor, Dios mío, no habiendo nada bueno en mí, Señor, que me das la otra, Señor, de predicar tu palabra, Padre, amado. Padre, Señor, bendícete junto, Padre, bendíce a mis hermanos, Señor. Dios mío, bendíce a los niños, Padre, bendíce a los bebés, Señor. A todo aquel que está, Señor, con hambre y sed de justicia en esta hora, Señor, que reciba, Señor, de tu palabra, Padre. Señor, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano, le quiero pedir que abra su Biblia en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 en adelante. Cuando lo tenga, por favor, que me dice amén. 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 Lucas 14, versículo 25 en adelante. Amén. Amén. Bueno, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, bueno, al título de esta palabra, dice lo que cuesta seguir a Cristo. Amén. 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 puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burlas de él diciendo este hombre comenzó a desligar y no pudo terminar amén el señor le diga su palabra amado hermano yo le doy gracias al señor porque los días festivos los días 18 19 fueron los días en que tuve el gran privilegio de gozar de horas que a veces el tiempo nos falta pero ahí el señor me regaló no sé si usted en mano pero a mi me regaló un tiempo de paz tuve la oportunidad de leer a mayor profundidad su palabra de poder hablarla en paz con tranquilidad gracias por eso al señor amén y bueno el señor me entregaba esta palabra y es un poco como el complemento de lo que se nos habló el domingo amén que nuestra pastora comenzó el culto diciendo que nos olvidáramos las promesas de Cristo amén pues bueno a través de nuestro pastor Francisco verdad se nos habló de la justicia de los fariseos amén que no debíamos ser como ellos amén sino que hiciéramos lo que ellos decían pero no lo que hacían amén pero sí que tuviéramos el conocimiento que ellos tenían amén y de ahí para arriba amén después la tarde verdad el señor lo habla de que él debía ser nuestra prioridad amén y no una opción sino que él debía ser lo primero amén entonces quiero comenzar por el versículo 25 que dice grandes multitudes iban con él amén grandes multitudes iban con él grandes multitudes lo seguían igual que en este tiempo cuando dicen seguir a Cristo pero no lo hacen así es sí señor entonces él en una señal de advertencia dice y volviendo se les dijo si alguno viene a mí no aborrece a su padre y a su madre y a su familia ¿verdad? no puede ser mi discípulo así es y por ejemplo aquí hermano en una versión actual de la escritura voy a leer el mismo versículo dice si alguno viene a mí y no ama más y no me ama más que a su padre y a su madre y a su esposa e hijos así es y a sus hermanos y hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo así es amén él habla de amarlo más a él amén y con esta palabra se me venía a la mente mi hijo amén porque antes de llegar a Cristo el amor a mi familia era lo primero ellos eran mi prioridad que ellos estuvieran bien y fuera de Cristo ellos eran lo primero para mi hermano amén yo pensaba yo doy la vida por mi hijo amén doy la vida por mi padre por mi madre ¿verdad? yo los amo pero el Señor dice que el amor que debemos tener a él debe ser mayor que debe ser un amor supremo amén entonces hermano el Señor me mistraba mucho con esta palabra porque un amor supremo hermano yo lo voy a leer acá porque hermano decía ¿verdad? en el diccionario dice que tiene un grado más alto así es ¿verdad? es como lo máximo en un orden o en una jerarquía amén sí, amén fuera de Cristo lo primero ¿verdad? era nuestra familia ¿verdad? después nosotros nuestro trabajo y de ahí para abajo todas nuestras cosas así es pero él dice que ahora que estamos en Cristo vale él debe estar ahí en la cabeza ¿verdad? sí, señor antes que nuestra familia y antes que nosotros mismos así es y él dijo que lo primero que nos advierte no habla de esto porque hermano en el mundo por ejemplo el amor de una madre yo creo que es lo más grande que uno que el amor que se puede experimentar es amar a nuestros hijos ¿verdad? amar a nuestra madre entonces el señor lo primero que dice no me puede amar más que a ellos amén porque sabía que es un amor poderoso es un amor grande el amor a nuestra familia de sangre a nuestra familia natural pero él dice que él debía estar primero así es amén y una vez que uno va a Cristo hermano comienza a ver cosas que nuestra familia no ve así es comienza a ver cosas que que ellos no pueden ver y y es difícil porque nuestra vida cambia acá ya no no vivimos conforme a como vivíamos con ellos así es vivíamos antes así es y y quiero que vamos a Mateo a Mateo 10 versículo 34 aquí la Biblia dice que Jesús causa división amén dice el señor no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino para amén una vez que viene la palabra nuestra vida viene a marcar la verdad y en nuestra familia muchas veces no es aceptada la verdad así es amén no logran comprender hermano lo que nosotros ahora vemos aleluya así es dice porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa los de su casa así es y ahí vuelve a reiterar que el que ama a padre o madre más que a ti no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí amén así es señor difícil lo que el señor te manda pues por eso que lo primero que le advierte a la multitud porque ahí se iba a ver verdad quien iba a ser el verdadero discípulo amén quien iba realmente a seguirle a pesar de tener su familia verdad a pesar de todo eso él dice que nosotros debemos ponerlo a él por cabeza quien sea primero amén también dice en Lucas en el mismo pasaje que leímos el que no lleva su cruz viene en pos de mil no puede ser mi discípulo amén hermano en ese tiempo la cruz era sinónimo de muerte amén y nuestro señor Jesucristo él llevó la cruz él llevó la cruz y sabe que él la llevó con dolor no fue fácil y no por nada el señor dice que nosotros también llevemos una cruz que llevemos nuestra cruz sabiendo que muchas veces va a ser doloroso verdad porque hay que renunciar hermano hay que renunciar a muchas cosas muchas veces hay que renunciar a lo que uno quiera hacer pero ahí tiene que estar el señor como es de unidad hay que renunciar las cosas del señor primero amén uno debe renunciar muchas veces a su tiempo libre no sé y que el señor vaya llenando que él vaya tomando el dominio de nuestra vida amén y sabe que el señor yo pensaba hermano porque dice la palabra que él llevó su cruz y fue doloroso para él a tal punto que dijo padre por qué me has abandonado fue doloroso hermano y el señor dice que aquí en la palabra dice que iba a costar seguirlo amén que iba a costar a lo mejor tener discepciones con nuestra propia familia que iba a costar llevar nuestra cruz verdad que iba a costar despojarnos de esta vida natural porque lo que se opone al reino de Dios lo que se opone a lo espiritual es lo natural y eso es lo que tenemos que dejar amén pero no con nuestra fuerza porque es el señor el que hace la palabra pues dice porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla así es amén amén el señor dice que debemos escudriñar nuestra propia vida amén y identificar bien que es lo que nos está estorbando avanzar a lo mejor en el reino amén que es lo que nos está causando no poder avanzar hermano porque por ejemplo los discípulos el señor tuvo un ministerio desde los 30 años hasta los 33 según la palabra que él fue crucificado verdad pero y en ese periodo de aprendizaje de los discípulos no fue mucho fueron 3 años y ¿por qué nosotros tenemos que estar tanto tiempo vendiendo a mano? hermano si es cosa de disponer nuestro corazón de como dice la palabra de llevar nuestra cruz porque dice que un discípulo quiere ser como su maestro y mi maestro hermano es Jesucristo mi maestro no es un hombre no es a lo mejor un predicador que sale en la tele no es un hermano no es un alma no es un hijo amén muchas veces hermano nosotros queremos parecernos a alguien así es ¿por qué por qué hermano si el señor dijo aprender de mí aprender de mí lo dice aprendan de este o de este otro aprendan de mí que yo soy manso y humilde así es porque a veces hay a lo mejor altivez así es porque a veces no tenemos amor si nuestro señor Jesucristo no era así hermano si somos discípulos de Jesucristo imitémoslo a él él es mi modelo él es mi maestro el anhelo de mi corazón es poder ser como él porque él es mi maestro los discípulos decían rabí rabí maestro porque él es el maestro de los maestros amén en el mano dice no sea no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabar todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar hermano porque porque se dan cuenta que no quieren pagar el precio hermano no quieren despojarse amén porque dice que aquí la misma palabra dice que muchos van a comenzar pero que no van a poder terminar es por eso que a lo mejor vemos quizás que un hermano nos viene y se va y nos logra terminar hasta acabar el hermano amén amén hermano pero el señor dice que el que persevera hasta el fin eso se va a salvar amén hermano y el versículo 33 dice así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo amén 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 hermano sabe que el señor igual ministra esta palabra porque por ejemplo el otro día hermano yo nunca veo televisión nunca y vi la tele y muchas tragedias todo malo verdad vemos como la naturaleza realmente está descontrolada hermano pero sabe que esto no son tiempos cualquiera el señor dijo que esto era el señor no habló en su palabra verdad en mateo 24 que eran tiempo estos son tiempos más que difíciles son tiempos proféticos porque el señor ya lo había dicho entonces muchas veces a lo mejor nos asombramos y decimos uy que terrible lo que pasó pero no debemos asombrar el mal porque el señor ya lo había dicho el señor a los hijos de Dios lo que acontece en el mundo no nos debe sorprender hermano porque el señor dijo que estas eran las señales de su venida nosotros tenemos que estar hermano ha persiguido eso también dijo que aquellos días iban a ser acortados amén y no son aquellos días son estos días porque dice que si estos días no fueran acortados nadie sería salvo porque tanta la mal del mal que cada vez va a costar más más amén y aquí en Lucas en Lucas 16 16 él habla de la ley y el reino de Dios dice la ley y los profetas eran hasta Juan desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él amén amén hermano el señor nos dijo que iba a ser fácil el señor dijo que era un camino estrecho amén que debíamos llevar nuestra cruz y la cruz lo único que tiene significado de muerte pero de esa muerte natural amén porque así como el mismo Jesucristo llevó su cruz pero que resucitó así también nosotros vamos resucitando vamos creciendo en fe a medida que nosotros nos vamos despojando de todo eso nuestra fe va aumentando porque nos damos cuenta que no son esas cosas las que nos sustentan sino que es su palabra amén que son sus promesas que cuando estamos a lo mejor en escasez podemos ver que él no es el que nos está sosteniendo amén que cuando estamos débiles nosotros somos capaces y decimos fuerte soy porque estamos con el señor amén amén y yo hermano quería más que como lamentarme en esto hermano yo quería glorificar a Dios quería glorificarlo y y como se nos habló el domingo verdad que debemos recordar sus promesas amén porque por lo menos a mí yo vivo y me sustenta su palabra amén me sustenta saber que que si yo me despojo hermano él me da la salvación amén que si yo pierdo algo natural él me da mucho más que si calculo los gastos los costos de esto yo voy a saber que las ganancias son mayores amén que el señor no nos va a pedir algo por nada sino que nos da el gran regalo hermano de la salvación amén y el señor también promete hermano que a través nuestro de nuestro testimonio nuestra familia también puede ser salta amén porque a través nuestro ellos pueden llegar a conocer a Cristo a través de la predicación de la palabra por medio de nuestro testimonio ellos van a comenzar a conocer a Cristo amén porque el señor lo va a usar a usted me va a usar a mí para llegar a los que tienen el corazón más duro amén y cómo va a ser eso muchas veces hablamos pero nuestro testimonio encuentra otra cosa amén es por eso que el señor también nos habló de las obras no debíamos olvidarnos de las buenas obras porque ahí es glorificado nuestro Padre amén a través de las obras amén y nuestra familia lo ve hermano yo he visto como hermano el señor ha entrado en el hogar yo crecí en una casa donde Dios no existía si mis tíos parientes lejanos si estaban en Cristo pero donde yo nací Dios no estaba presente nunca se oró nunca se nos congregamos nada nada hermano nada cero y he visto como ahora es diferente porque cada vez que nos gustaba lo que comemos juntos él está presente amén estamos bendiciendo los alimentos estamos rando y saben que si se necesita oración pueden acudir a mi hermano amén y he visto como ellos han querido acercarse a Dios amén pero él conoce los tiempos así es mi tiempo no va a ser el mismo que el de mi papá amén y no tratar de forzar lo que es el trabajo de Cristo así es él es el que hace la obra amén nosotros disponemos de tanta vida y que hermano nuestra respuesta hasta el Señor cuando él nos quiere enviar cuando él nos quiera usar hermano siempre sea en siempre sea esa la respuesta que que demos de nuestra boca hermano y no puedo porque todos lo podemos en Cristo si usted está en Cristo va a poder si yo estoy en Cristo hermano dejo de lado me despojo de mí misma pongo mi fe en Cristo en que con él lo voy a poder hacer amén amén hermano por ejemplo aquí en Juan 5.24 dice de cierto de cierto digo el que oye mi palabra crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida aquí una promesa hermano la vida eterna la salvación verdad aquí en Isaías 1.18 dice venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como un blanco alado amén amén nos equivocamos hermano pecamos así es muchas veces hay pecados y cosas que son ocultos al ojo de los hombres eso lo conoce Dios y nosotros y eso lo que no se ve hermano es lo que más cuesta dejar pero si nosotros nos arrepentimos de todo el corazón hermano no vivamos condenados no nos condenemos a nosotros mismos porque tenemos la promesa del Señor que si nos arrepentimos y tratamos hermano de poder cambiar eso dice que nos perdona amén y que si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdona de corazón dice que nuestros pecados serán emblanquecidos amén muchas veces decimos y nos condenamos hermano porque dice esto Señor perdona y lo recordamos y lo recordamos y a lo mejor el Señor ya lo perdonó amén y aquí en Salmo 115 14 aumentará bendición sobre vosotros sobre vosotros y sobre vuestros hijos amén siempre lo digo yo hermano que la mejor herencia que yo le puedo dejar a mi hijo es el evangelio amén la palabra amén y que si yo me santifico al Señor si yo soy fiel al Señor amén la bendición va a correr va a correr sobre mis hijos verdad sobre la generación hermano y nosotros somos de aquí y para allá y nuestros hijos llevan la bendición hermano y eso le le damos a nuestros hijos amén también dice también relacionado con los con los niños en Proverbios 22 6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él hermano una promesa hermosa del Señor hermano para los niños amén que si nosotros le le predicamos la palabra si nosotros lo instruimos la palabra ellos no se van a apartar porque es una semilla sembrada en ellos amén es algo que va a estar con ellos para siempre y cuando estén en aflicción verdad esa palabra va a venir hermano cuando ellos tengan la madurez van a recordar esta palabra porque es la promesa del Señor amén y debemos creerla amén y también dice en Apocalipsis 12-11 ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero así es y por la palabra del testimonio de ellos no amaron sus vidas llegando a sufrir la muerte amén nuestra victoria si está en la sangre de Cristo amén que más podemos clamar si no es sangre amén amén sobre la sangre que nos redime que nos limpia esa sangre es la que nos hace vencedores amén amén el Señor nos promete también hermano libertad amén saben que una palabra muy hermosa que la leí junto con esta palabra que el Señor me dio que está en el libro de los hechos verdad cuando Pablo y Silas estaban encarcelados amén que por causa de predicar el Evangelio ellos fueron maltratados fueron azotados también hermano fueron encarcelados pero sabe que en tal afición ellos comenzaron a glorificar a Dios aleluya de la palabra de la de la alabanza si Señor amén se liberaron si se lleva esa palabra a lo espiritual hermano cada vez que adoramos a Dios así es así es el Señor nos hace descansar así es Dios y quedamos como livianos hermano porque en medio de una gran alabanza de 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 adoración hermano hay libertad y el Señor lo promete y sabe que es verdad hermano yo no he venido yo me he liberado hermano a lo mejor enojada a lo mejor enojada pero el Señor me hace descansar el Señor bendicado un pacto me hace descansar hermano y esa es la promesa del Señor y sabe que hermano el Señor hermano nos ha bendecido porque tenemos hermano un salvo un salvo hermano de la iglesia sabe que lo instrumento hermano sabe que es como estar en un sueño amén cada vez que toque el salvo la alabanza como cantan hermano el Señor nos ha bendecido hermano el Señor ha derramado una gracia para la roja sobre la salida sobre la voz las voces hermano los instrumentos hermano el Señor ha bendecido la bendecida el Señor ha bendecido la contancia de él el trabajo hermano y eso se ve hermano porque es un puente maravilloso que el Señor nos ha dado para poder llegar a la verdadera adoración y es maravilloso hermano y por eso yo glorifico a Dios porque sabe que nos ha dado lo mejor hermano nos ha dado lo mejor hermano y yo me siento bendecida de que el Señor me haya traído a esta casa y que un día haya dirigido a este lugar y no a otro porque podría haber ido a otro lugar hermano pero él me trajo acá amén él me trajo acá y ha derramado bendición y dice que él nos adopta como nos compartían hermana Catalina él nos da un espíritu de adopción amén no hace parte de una familia nueva es la familia de la fe amén amén también aquí el carcelero le dijo y como puedo ser salvo porque él vio hermano tal milagro de ver la adoración de ellos que habían sido libertados y quedó maravillado con esas señales y dijo como puedo ser salvo amén y ellos le dijeron creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa amén primeramente él amén pero no que sea una salvación colectiva porque la salvación es personal así como yo le decía por medio de nosotros ellos pueden ir a la familia así es amén ellos por medio de nosotros como instrumento de Cristo como discípulo de Cristo podemos acercar a nuestra familia a Cristo amén amén hermano y sabe que yo me sentí bendecida el domingo porque entregar los tratados yo no soy evangelista amén pero pero si el Señor dice yo no trato de ser obediente hermano amén y me sentí bendecida de entregarle un tratado hermano porque recordé cuando lo recibí amén cuando a mí me lo entregaron a mí no me predicaron nada me dijeron pero la palabra la guardé la guardé y un día la tomé y y eso me bendijo hermano tan solo recibir un tratado fue bendición para mí aunque no recibí la predicación pero tan solo el hecho de que entregar el tratado ya estamos siendo hermos ya estamos trabajando para Cristo ya estamos desculpando el tiempo para trabajar en la obra de Cristo así es mi Dios gracias Señor hermano y bueno quería terminar con con una palabra el otro día el otro día cuando fuimos a ver los cuerpos los human bodies saben que era tan maravilloso ver la la creación de Dios ver todas las partes de nuestro cuerpo verdad y el Señor dice que nosotros somos el cuerpo y me di cuenta de tantos miembros que tiene el cuerpo hermano que tiene de jueves o tiene tantas cosas hermano y y es por eso que a nosotros nos hizo a todos diferente así es todos somos diferentes y no porque uno haga más o otro haga menos no vamos a servir a Señor me di cuenta que muchas partes eran pequeñas pero útiles igual y así es lo mismo con nosotros hermano porque acabo algo muy poco pero ya estamos en el patio de la obra de Cristo Señor aleluya hermano no si está mejor diferente no sé hermano tome en cuenta que usted es parte del cuerpo Amén y es útil así es Gloria a Dios no vamos a hacer lo mismo porque igual que nuestro cuerpo todas las partes de nuestro cuerpo cumple funciones así también nosotros hermano Amén por algo el Señor nos llamó Amén el Señor no nos llamó para nada Amén nos llamó para trabajar en su obra Amén el Señor dijo que iba a costar seguir a Cristo Amén pero ahí está nuestra decisión Amén de seguirlo realmente a Él Amén Amén de no seguir a lo mejor a la familia que ellos vienen yo vengo también no si dices seguir a Cristo Amén no seguir una religión no seguir una rutina Amén no seguir una obligación Amén Amén gracias a Dios 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 Mientras más nos desplazamos nuestra fe va creciendo Amén nos vamos siendo suplentados de la palabra de sus promesas hermano Amén Espero que el Señor te haya bendecido, hermano, y que podamos recordar, hermano, y volver a leer las señales que el Señor prometió enviar en este tiempo, amén, para que no olvidemos que Él viene pronto, amén, amén. Amado Jesús, hermano, gracias por tu palabra, Señor. Señor, bendecimos este culto, Padre. Bendices, Señor, a cada uno de los hermanos, Padre, de este día, Señor. Dios mío, que tú le hayas dado el revo, su descanso, que tú, Señor, hayas dado respuesta, Señor. Amado Rey, bendecimos tu nombre, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor. Señor, porque como tú nos has hablado, Señor, Dios mío, tú vienes pronto, Señor. Dios mío, Jesús, tenga misericordia de nosotros. Somos débiles, Padre, pero todo lo podemos en ti, Señor. Todo en ti, Señor, amado. Te damos muchas gracias, amado Rey, en el nombre de tus hijos. Amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén Mi alma anhela agradarte, mi primer amor, eres tú Jesús, mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor, quiero ser todo lo que esperas de mí, y no amarte de palabra. Quiero ser fiel a ti, Señor, quiero ser todo lo que esperas de mí. Y no amarte de palabra, sino de verdad. 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 Sino de verdad.